¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, muy buenas noches, aquí vamos con Reacción en Cadena. Ya se conoce lo que será la lista de los últimos partidos de la selección mexicana antes de la lista definitiva, el día de ayer ya Gerardo, Luis Castillo y Abraham Guerrero, los todopoderosos de la información, ya decían que no va a haber ni una sola sorpresa, así que a chacatear un poquito los partidos contra Perú y contra la selección de Colombia, pero lo relevante para la gente que nos viene a ver esta televisión sabe que se viene el gran juego de Chivas contra Tigres a las 9 de la noche, mañana la América contra Santos, pero el foco no está ahí, el foco está ya en el partido del sábado 17 de septiembre, el foco está en el partido de partidos como fuera bautizado, en el juego de juegos, en el clásico de clásicos, en los 90 minutos más pasionales que tiene México y que tiene Estados Unidos, en los 90 minutos más importantes y relevantes que irán por las dos televisoras abiertas, que tendrá una audiencia promedio de casi 30, 35 millones de personas viendo un partido con altísimas expectativas. Hace mucho tiempo que no se tenía un clásico nacional con tanta euforia, con tanta ebullición, pero sobre todo con ganas realmente de que se disfrute en la cancha del estadio azteca. Un estadio azteca que se empezó a generar una tendencia ahí de locuras, de particularidades y destellos y pirotecnia y juegos a partir de las luces por cada gol, así lo festejaron siete veces contra Cruz Azul, le ganaron al equipo de Pumas en el Olímpico Universitario y Fernando Ortiz se puede meter en esa lista de técnicos que ganan en una misma temporada sus tres clásicos, que dicho sea de paso, el último que lo hizo Miguel Herrera terminó siendo campeón en esa temporada. Todo listo para que el fin de semana Guadalajara también pueda mandar ese mensaje contundente, como lo pueda hacer en esta noche y como lo pueda hacer el sábado, de que sí quiere competir, quiere ser protagonista y quiere aspirar al título del fútbol nacional. La mesa está servida para disfrutar a Guillermo Ochoa en un tiro directo contra el Guacho Jiménez, que levanta las manos para decir aquí estoy presente, viva México cabrones, necesito más oportunidades y más tiempo. Sin duda también dos de los grandes prospectos en la defensa mexicana, el muchacho Lara del América y Chiquete Orozco, que no tiene la misma prensa que Lara, pero vaya que juega tremendo Chiquete Orozco. ¿Qué me dicen? Ya de Olivas y Tiva Sepúlveda quisieron olvidar rápidamente a Irán Mier y ni se diga al Barridas Pollo Briseño, que le han dado la estabilidad para ser la mejor defensa del fútbol mexicano con la veteranía, el liderazgo de Jesús Sánchez y el regreso del Cone Brizuela. Sumado al mejor medio campo del fútbol nacional, vamos a ver si alcanza a recuperar Richard Sánchez, pero Fidalgo evidentemente con Sendejas volanteando lo que genera este muchacho. Es increíble el fútbol de esta temporada que ha generado Sendejas con los delanteros enchufados Henry, evidentemente cabecita Rodríguez. La expectativa es altísima. Es altísima para ver si el Nene Beltrán, si Alexis Vega, si el mismo Piojo Alvarado pueden realmente encumbrar el partido más importante de la historia de este país. Uno de los partidos más importantes o de los eventos deportivos más importantes de los Estados Unidos en habla hispana. No hay un evento que se vea más como el Clásico Nacional, ni la final de la Champions, ni el Madrid contra el Barcelona, como se disfruta en español en Estados Unidos, el América contra el Guadalajara. Y sin duda alguna, previo a la pelea del Canelo, el fin de semana, el Viva México el jueves y el Viva México el sábado se entonará disfrutando de nuestro fútbol con el principal platillo de la Liga MX. Bienvenidos, bienvenidos a la semana del Clásico Nacional, el clásico que importa, el clásico de de veras, el clásico Chivas América, América Chivas. Semana de clásico, semana de emociones, emociones vibrantes, semana en la que se juega todo y los últimos boletos se van para los equipos que aspiran al repechaje. Esta semana tenemos el clásico nacional, el clásico que paraliza a la mitad de la población mexicana, quienes estarán atentos de lo que suceda en la cancha del Estadio Azteca. Por un lado, América llega al clásico como el líder de la apertura 2022 con 31 puntos, mientras que las Chivas marchan en la séptima posición con 22 unidades. El rebaño sagrado sueña con entrar a la liguilla de manera directa, siempre y cuando ganen los tres compromisos que le quedan, ante Tigres, ante los Azulcremas y en la última jornada, en la cancha del Estadio Azteca, al Cruz Azul. Las águilas no piensan bajar las manos, quieren ser el mejor equipo del torneo y por ello, ganarle a las Chivas será fundamental para cerrar con todo la última fase del torneo y así jugar la liguilla como locales. Ante esto, Jonathan Dos Santos, elemento azul crema, aseguró que no pierden la cabeza por conseguir los resultados, ya que el único objetivo es entrar a la liguilla y conseguir el tan anhelado título que tanto quieren. Aunque detalló en conferencia de prensa que las liguillas se juegan de manera diferente, pero todo está bajo control al mando del Tano Ortiz. Y bueno, felices, pero como ha dicho el Tano, no hemos ganado nada, es cierto que hicimos historia en el club, ya estamos en los libros del América y hay que seguir, tenemos todavía, creo que por jugar tres partidos de liga, si no me equivoco, y hay que ganarlos, o sea, estamos para, yo creo que este equipo está para hacer cosas grandes. La liguilla es otro torneo, sabemos que tenemos que dar un plus más, no es difícil porque obviamente llevamos una temporada de muchísimos partidos, muy seguidos, pero sabemos lo que nos jugamos, estamos en el club América, sabemos el objetivo que tenemos en frente y bueno, ojalá y lo podamos cumplir, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con las palabras del presidente. Yo creo que Tano es muy diferente a todos los que he tenido, porque yo siempre he dicho que un entrenador, a pesar de que sea buen entrenador en lo futbolístico, tiene que ser una gran persona y creo que Tano lo ha demostrado, es un entrenador muy cercano, que juegues o no juegues, siempre está ahí, siempre te pregunta cómo estás y te lo colocarían en los primeros lugares, sinceramente. Yo creo que ustedes, ahora que lo van conociendo un poquito más o muchísimo más, saben de la clase de persona que es. Entonces, para mí es lo más importante que sea un 10 como persona, a pesar de que en lo futbolístico también es un buen entrenador. Otro partido que sacará chispas en la jornada 15 del fútbol mexicano es el Pumas contra Cruz Azul, partido que se va a celebrar en Ciudad Universitaria. Será un duelo de vida o muerte para los dos conjuntos, quienes buscan ese boleto a la repesca. Los universitarios irán una serie de resultados positivos, después del partido ante Toluca, seguramente desde Julio González hasta el utilero llegarán motivados para vencer a la máquina. Por su parte, el Potro Gutiérrez sabe que no hay un mañana, a pesar de haberle ganado al Mazatlán, su equipo no camina, no marcha, por lo que un milagro podría darles el pase al repechaje. Señoras y señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena, donde me parece que hoy Enrique Beas se deja guiar por medios mentirosos, por medios manipuladores de información que no reportean y que dicen que va a transmitir lo Azteca, cuando Azteca no va a transmitir el clásico, pero bueno, para él, no sé cuál sea la otra televisora abierta, a lo mejor, no sé, Arispe Multimedios, ¿lo va a transmitir? No, no. Entonces, bueno, pues es lo malo de irse, ¿no? Hay como borreguitos con los mentirositos de la información, pero bueno, qué gusto, qué gusto lo hables. Yo creo que Nacho el Fantasma Suárez sea un mentiroso. Pues es una mentira, el que no lo va a transmitir Azteca. Sí, pero decirle mentiras a Nacho el Fantasma Suárez, yo creo que es una falta de respeto, ¿no? No, yo estoy diciendo los mentirosos. Porque él es el que no lo dijo, no lo dijo en la octava sports, ¿no? Ah, no, es que yo lo vi. Si es un mensaje directo a Nacho que es un mentiroso, está bien. Yo no lo vi en la octava sports. Yo le creo también a Nacho, a Ignacio el Fantasma Suárez, yo le creo, entonces él nos dijo que también va en televisión. Azteca, digo, no, si sea un mentiroso, ¿no? Bueno, ponlo, nada, te voy a pedir un favor, no lo vas a poner en el 7 porque no lo vas a ver. No, 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 sí lo va a ver. No, en el 7 no. Lo va a ver con el club seguramente, ya ahí pegado la arena, al lado del ring. Ahí sí. Al lado del ringside, listo para disfrutar el canelo, ahí estaremos. Y yo no le dije mentiroso a Nacho, porque yo ni sabía que a Nacho lo había dicho. Todos dicen los mentirositos, los mentirositos. Hay muchos medios, pues es que ve los medios. Ah, bueno, está bueno. Hay muchos medios. Entre ellos la octava sports, que puso una foto incluso hasta de Azteca, y no fue de Nacho Suárez. No, no, es que no decía eso en el post. Pero bueno, el punto es que el partido tendrá una altísima expectativa. Tendrá una altísima expectativa, sí, aunque me parece que otra vez está cayendo en una estupidez verdaderamente irrisible de los jilgueros de Chivas, Arispe, sobre todo hoy, ¿no? Cuando ponen a Fernando Guerrero, ya vendó el partido más tarde, y lo ponen vestido con la camiseta de la América, y salen pseudocomentaristas a decir que le han puesto a Fernando Guerrero para joder a Chivas esta noche, para que llegue al clásico. O sea, fíjate nada de la estupidez. Eso lo entenderías a lo mejor, no sé, del líder de la barra, pero no lo puedes entender de un periodista. No, parto primero con la introducción que hizo Beas. Por primera vez, bueno, en muy buen tiempo, yo coincido de que este es el partido que más interesa ver, el Chivas América. Por primera vez, sí, porque los dos andan muy bien, porque los dos juegan bien, porque los dos tienen la mejor racha, porque los dos van para arriba, porque sí es el partido con más público. Eso, esta vez, sí, yo soy un crítico, porque para mí el partido de Chivas América no es el más importante de este país, o el que mejor se juega, pero esta vez sí, esta vez sí no hay ni cómo reputarlo, no hay ni cómo contradecirte, Beas, es cierto. ¿Por qué? Porque los dos están jugando bien. A mí me gusta mucho cómo está jugando la Chivas. Todos lo hemos seguido, pero yo me he dedicado, fíjate, que a verlo desde que empezó su racha y trato de siempre estarlo viendo. Y me gusta, me gusta. O sea, algún partido que no lo jugó también, pero como quiera lo ganó. Entonces, aunque no lo esté jugando bien, ahora gana, aunque de repente no lo juega bien, pero lo está haciendo bien y no digamos lo del América. Es favorito el América. Sí, por mucho, ¿eh? Sí, pero sin embargo, el América siempre es favorito en toda esta racha y yo creo que también es favorito, pero Chivas tiene algo ahora. No sé, Chivas tiene algo ahora que ya lo veremos el sábado. Ahorita más tarde yo creo que no tendrá tanto, tanto, tanto problema en ganarle a Tigres. Creo yo, pienso que va a ganar Chivas. Pienso, pienso que lo va a hacer. Creo, no lo estoy asegurando. Y con lo que decía Gerardo, y tiene toda razón, yo acepto que... Bueno, yo no lo acepto ni ahí, pero lo entiendo. Que la afición, que el líder de la barra, que todas las aficiones de los 18 equipos siempre salen con su comentario de aficionado de tribuna tal cual son. Es que me están perjudicando, es que la traen contra mí, es que ya pusieron este árbitro, es que siempre le pitan a él. Ahorita, eso lo entiendo. Pero ya cuando los medios salen con eso, sí, también coincido de que... De que pues estamos nosotros para... No podemos caer en ese juego. No sé ni quién lo haya dicho, la verdadera mente no tengo nadie en la mente. Pero no puede ser posible que digan que ponen a un árbitro para perjudicar a un equipo. Es el previo, por favor. O sea, si lo quieren perjudicar, que lo perjudiquen el día del partido, ¿no? Sí, no, no, no. Yo no coincido que pongan a nadie. Es justamente que tienen que ver con un par de clásicos de América Chivas y otro de Atlas, ¿no? O sea, las malas decisiones territoriales, pero yo estoy de acuerdo. Pero es que siempre hay favor y en contra, veas. Yo siempre, siempre he dicho... Pero tú crees que, Fernando, a ver, a ver, de verdad tú piensas como aficionado a Chivas o como periodista, ¿tienes alguna prueba de que hoy la Federación de Ciencias de Fútbol, por medio de su comisión de arbitraje, mandó a Fernando Guerrero al partido Chivas contra Tigres para perjudicar a Chivas, quitarle dos o tres jugadores que no estén en el clásico? ¿De verdad piensan esas puñeteras ideas? Lo que pasa, Gerardo, es que hemos caído hoy con el descontrol que hay arbitral desde hace varios años en México. Pero son más para todos. Gerardo, pero también con el poder que tienen varios clubes, que tú lo sabes mejor que nadie, porque, insisto, a mí me voy a hablar del arbitraje, pero tú mejor que nadie lo sabes, hay clubes que no permiten que ciertos árbitros le piten por las tendencias marcadas. ¿Cuánto tiempo se tardó, por ejemplo, que Santander le volviera a pintar a Chivas porque creían que lo vio en una final? Y Chiquimarco a Rayados en aquella final del 2005. O sea, esto sí pasa, pues. O sea, y Fernando... Ah, no, que vete en árbitro. Una cosa es que vete en árbitro, otra cosa es que sean malos dos árbitros. Fernando, oye, Fernando Guerrero tiene esa estirpe, tiene esa... ¿Sabes quién es el culpable? ¿Sabes quién es el que comete la estupidez de vetar árbitros? El presidente de la comisión. Sí, eso es cierto y tiene razón lo que dice, veas, y bueno, y Gerardo también lo está diciendo que sí también y yo igual. Y yo en una charla con Bricio él me dijo, sí, sí, eso sí pasa, que nos piden que un árbitro ya no vaya con un equipo y lo alejamos dos años. Eso sí pasa, eso está admitido. Pero que pongan a un árbitro para joder a un equipo, eso sí yo no lo compro nunca. Lo que pasa es que Fernando Guerrero en el 2015 expulsó a Carlos Alcidio en el Clásico contra la América, ¿no? Si te refieres a ese tuit del compañero Jesús Bernal de Yespien, en el 2016 expulsión a Cisneros contra la América, en el 2019 dejó a Chivas con nueve contra la América, en el 2021 dejó a Chivas con nueve contra el Atlas, fíjate, si son muchas coincidencias, a lo mejor se generó y se dio en el trámite del partido, ¿no? Entonces, por eso la visión, ¿no? ¿Y quién va a pitar el sábado? ¿Y quién va a pitar el sábado? No, no se sabe. Todavía no se sabe. Con eso. No, todavía no se sabe. Con eso se sepa. Y si ponen a César Ramos, por ejemplo, entonces el americanismo tiene que sacar un periodista deportivo mexicano, tendría que sacar todos los errores. No dudes que pasará eso, o sea, a ver, porque está pasando hoy, pero todos los árbitros, a ver, hoy son los tipos que corren, esa es la realidad. Y Fernando Guerrero nunca se ha equivocado a favor de la América. A ver, ahí tienes a Miguel Arispe, ¿y cómo opera el regioperiodismo? O sea, que Arispe no es parte de eso, pero con los árbitros también. A ver, por eso. También, o sea, lo que voy son tendencias que hoy están ocurriendo, Gerardo. De acuerdo. Son tendencias que están ocurriendo. El que dice eso nada más ve la mitad de la, sí, pero ve la mitad de la película, perdónenme, porque Fernando Guerrero también ha tenido arbitrax en contra de la América, y eso no los pone este periodista o no los pone el otro periodista y no los pone el de Fox Sport y no los pone ninguno. ¿Por qué nada más ponen los que hace en contra de Chivas? Yo creo que sí hay tendencias de que hay un árbitro que cuando le pita a uno el equipo pierde. Eso, pues, las estadísticas, ni modo que digamos que no a la estadística que está dando Beas, pero, pero no por eso es que lo pongan para joder. Yo, yo, bueno, yo no soy de los que jamás piensa eso. No, no pienso eso, la verdad. Lo que pasa es que, mira, hay una estructura, hay una estructura arispe paralela que le encanta a Gerardo Beas, el americanismo recalcitrante que él manifiesta constantemente y por favor que no se malinterprete, se está vinculando la narrativa del levantamiento glorioso histórico de la América, ¿no? Porque también nos han contado en los últimos años porque le ha pesado mucho a la América volver a encontrar un camino de regularidad en donde justamente la última figura que se ha podido, ¿no? Es como a todas luces Miguel Herrera. Entonces, Santiago Baños ha quedado mucho a deber en la estructura y para limpiar un poco porque hay que recordar que venimos del fuera Baños constante, peligroso, poderoso, ¿no? Que cimbró, ¿no? Toda la estructura del americanismo que no pudo mover a Baños por la cercanía que hay con Emilio Azcárraga que parte también de esas teorías conspirativas que se generan paralelas es que quieren a la América ser lo campeón con el mejor récord histórico del fútbol mexicano. Este récord del fútbol se puso nervioso la situación esta. Ahí me escucho. Sí. Todo bien. Todos tranquilos que no pande el cúnico, que no cunda el pánico. Entonces, dicho sea de paso, hablando de la misma empresa, ¿no? De Televisa. Justamente ahí hay esta teoría que le platicaba Gerardo Miguel que para poder llegar a ese partido número 13, 13 triunfos consecutivos de forma directa, como lo hizo Cruz Azura en su último título que tuvo la racha de los 12 juegos León, empatando esas grandes y poderosas raches históricas, pues bueno, para hacerlo serían el primer juego de los cuartos de final de ida. Para hacerlo, tienes que pasar por el Clásico Nacional. Y como están jugando el Guadalajara en el Estadio Azteca que además ha venido grandes fiestas de la América que el Guadalajara se echó a perder en el Azteca, el último gran torneo de Miguel Herrera, el Guadalajara lo echó en Iguilla. El famoso centenario, el Guadalajara fue un millarro en el Estadio Azteca. Tres goles a cero en el torneo del centenario. Entonces, claro que sí se puede generar un paraguas para cubrir que no vaya a dañar demasiado. O sea, de nada le va a servir este tremendo liderato a la América, este camino casi perfecto de tantos triunfos consecutivos si llega el sábado y pierde el Clásico Nacional. Oye, vean, nada más, yo tengo una duda y esto siempre lo he tenido duda en discusiones con amigos, con otros periodistas, incluso en la columna, en comentarios. Entonces, estamos ya dándonos por un hecho en nuestra mente de que si Chivas pierde fue por algo, no fue por futbolístico. O sea, no hay posibilidad. O sea, si Chivas pierde el sábado es porque en la América le pusieron un árbitro o es porque favorecieron a la América. No, no, es que a ver, estamos despertando una derrota normal. Tiene razón, el que no reconoce que es amplio favorito en la América, pues no sabe de fútbol, pero amplio favorito. Amplio favorito. O sea, a ver, si la lógica no falla con el orden de pensión que tiene Guadalajara, a lo mejor un 2-0 prematuro en el primer tiempo puede salir goleado de Guadalajara como no ha sido en esa temporada por el poderío que maneja la América. América le debería meter cinco al Guadalajara sin problema alguno. No, no tanto. Cinco, a ver, no es en serio. O sea, la América es un favorito, es enormemente favorito. No, no tanto no. Justamente por ser tan favorito, por ser un equipo tan poderoso y en un clásico nacional, ellos saben que tan pegado a la liguilla, tan pegado a la liguilla, y aquí yo lo expresaba y se pitorraron de mí por el tiempo que va a tener la América de Parón. De nada, tú vas a vivir, insisto, una inercia tan fregona de tantos partidos ganados y pierdes el clásico porque llegas diezmado a la liguilla mentalmente y emocionalmente, ganándote el archirrival. Entonces, pues es parte de lo que se puede hacer. Yo no coincido que sea tan, amplio favorito de la América. No, no si lo es, es cierto. En México no existe eso. El América tiene dos delanteros top tres ahorita en la lista de goleadores. Sí, pero las Chivas tienen la mejor defensa. Vamos a ver también ahí cómo se ponen, para mí es la clave. Fíjate, yo tengo un dato antes de que empiece ya está a minutos de comenzar el partido de ahorita entre Chivas y Tigres. Es por eso que yo no veo para nada ganando a los Tigres y lo estoy diciendo minutos antes del juego porque se enfrenta, fíjate, no nada más se enfrenta, son las dos mejores defensas, eso está bien, pero se enfrenta la mejor defensa del local contra la peor ofensiva del local. ¿Sabes cuántos goles tiene Tigres de visitante? Cuatro. Mazatlán, Querétaro, cualquier otro tiene más goles que Tigres. Entonces, la mejor defensa recibe a la peor ofensiva jugando fuera de su estadio. Ahí sí. No es en cargo lo que sabe Miguel, de jugarle a Chivas. Puede ser, pero por más que sepa Miguel, es la delantera con la que cuenta. Para mí, en un partido normal, características normales entre Tigres y Chivas, por estos planteles, tendría que ganar Tigres siempre. Sí, yo coincido contigo, coincido, pero esta noche, híjole, a ver si después me agarran este video y me fregan si gana Tigres. Yo no quiero que gane Chivas, pero eso es una cosa, pero nosotros estamos aquí como profesionales para decir lo que vemos y yo veo que es muy difícil que Tigres le gane a las Chivas. Bueno, es una percepción, pero no es así como el tema de un pronóstico a lo mejor tan enfocado con las realidades de los planteles, porque veas, está poniendo, veas, sí está hablando como fanático, o sea, habla de la racha que si la América la rompe, que si no la rompe. Yo creo que la racha de la América, incluso si la rompe, no la puede romper. Tendría que ser en el inicio del siguiente campeonato, porque son partidos de temporada regular. Entonces, para esta gran ignorancia que se maneja en el fútbol mexicano con el periodismo, pues la racha, si la rompe en cuartos de final, no sería la válida de la temporada regular que tendría que irse a abstener. Entonces, tendría que ser ganar todos los partidos que le restan de la temporada, incluido el de Santos de mañana, y tener, obviamente, que frenar con la 12 y buscar el 13 el siguiente torneo. Si lo gana el 13 en cuartos de final, pues será muy bonito y muy anecdótico, pero nada más, no será para un libro de récords, que por cierto, también está mal hecho por parte de la Federación Bíblica de Fútbol y de la Liga MX, pero bueno, es de temporada regular, es de temporada regular y sí tendría que ser hasta enero. Entonces, ahí está el tema, no creo que por la racha o si por la no racha, aquí yo sí veo un poderío. el América contra Necaxa, que es un equipo bien organizado, que marca bien, etcétera, con suplentes ganó y le dio la vuelta. Sí. O sea, la cual no le ha podido pasar a muchos equipos, ¿eh? Sí, el América con suplentes lo hizo. Entonces, sí, yo sí veo un, yo no es que tengan que sacar el paraguas y esas cosas y que si uno le va al América o el otro le va al Guadalajara, aquí no somos, por lo menos en este programa no trataremos de ser el loco Valdez y Carmelita Salinas, ¿no? Aquí tratamos de ver las cosas como son y yo sí veo hoy superior a Tigres, sí veo que la racha del América la puede romper, no Chivas, la puede romper Santos, porque Santos es mucho mejor equipo que Chivas para mi punto de vista en este momento y Chivas, la verdad es que está bien, ¿no? Ahí va, ahí va, pero no es tampoco el equipo todopoderoso de México, ¿eh? ¿Por qué no, Gerardo? ¿Por qué no, Enrique? Porque tiene mejor plantel América, porque tiene mejor plantel Tigres, porque tiene mejor plantel Los Rayos de Monterrey, o sea, si yo pusiera una escala de valores futbolísticos a estos cuatro equipos, está en el cuarto lugar, ¿eh? Yo sí coincido con Gerardo de que tiene mejor plantel todos ellos, incluso que juega mejor, le pongo otro Pachuca. Incluso Pachuca, estaríamos en el quinto lugar poniendo a Chivas o en el sexto lugar, ¿eh? Sí, pero hay un, justo donde va en la tabla ahorita, pero hay un punto que no tienen los demás, Gerardo, que es su solidez defensiva, y esas, para empezar, si no te notan no vas a perder, y eso es muy importante. Sí, coincido, pero, a ver, dos goles le han anotado a las Chivas, ¿no? Ha jugado con el Puela que la haya destrozado, Tijuana, ¿no? Ha jugado con Toluca, pero fíjate, pero fíjate, estaba en la depresión, ¡Pumas! Pero fíjate con qué desengue, o sea, Toluca, Toluca de Guadalajara para que saque resultados positivos en la bombonera, no existe, Chivas es apenas el tercer triunfo que tiene en la perrera, o sea, son resultados que no son una prueba importante es el partido que va a arrancar al rato y que es contra un equipo poderoso, que si Miguel se acerque, que si Guadalajara saque con la tiga a decir, Tigres a la vaca, Tigres que anda a la vaca, vamos a ver cómo lo plantea, vamos a ver cómo plantea también Miguel, si Chivas ganan, se va a quinto lugar, Gerardo, superando a los tigres. Vamos a ver cómo plantea Miguel el partido. Mira, yo... No lo sabemos, no son pitorizos. El tema que dices, el tema de clásicos, incluso también, yo veo a muchos americanistas y te podrás pitorrear que Loco Valdés, que la chingada, está bien, pero yo veo a muchos americanistas, incluido tú, que luego haces tus mames de Loco Valdés, y te pones tu carita de Juan, que en paz descanse. Hay que recordar también que el América parece que también prefiere que no le vaya a quitar la racha al Guadalajara, porque también hay muchos americanistas que dicen, es que Santos nos puede ganar. Y hay una tendencia, Miguel, chequen el histórico de partidos de Chivas América en el Azteca y la tendencia de América Santos en el Estadio Azteca. Fíjate cómo es la semana del Clásico tan peculiar, porque entonces este americanista agarra y dice, es que Santos nos puede quitar el invicto más que Chivas, cuando la realidad es que Santos solamente ha ganado el 12% de los partidos que ha jugado en el Estadio Azteca, cuando el Guadalajara es el equipo que más triunfos tiene cuando enfrenta al América en el Estadio Azteca, de todos los 17 clubes actuales y del histórico porque es el Clásico Nacional. La tendencia es más fácil que el Guadalajara en la capital rojiblanca. Y Gerardo dice, sí, lo dices porque eres Sergio Corona. No, no, porque así es el partido. Es que juegan desde la época y si lo queremos desmitificar con las manos rascándome una pelota como lo hace Gerardo, ¿no? Como que aminorando las cosas, pues no. O sea, hoy es mucho más fácil y factible que el Guadalajara frena el América que Santos, porque Santos no sabe ganar en el Estadio Azteca en la América. No lo sabe. A diferencia del Guadalajara. De nueva cuenta para que le quede claro al entorno de la forma más objetiva. El equipo que más partidos le ha ganado en la historia en el Estadio Azteca en la América se llama Chivas Rayadas del Guadalajara. pero no diga decir vamos. En la historia. ¿Cuántos partidos han jugado América-Guadalajara en el Estadio Azteca? Es que desde cuándo se juega. Exacto. ¿Y cuántos han jugado dos Santos de América en el Estadio Azteca? No, que calles a la gente. A ver, si eres un Sergio Corona eres una Carmelita Salinas. pon tu equipo Carmelita Salinas. Aprende también a darle buenos ángulos al Clásico Nacional. Que buenos ángulos como te convienen a ti para escuchar los últimos. A ver, en la América-Guadalajara han jugado más de 100. En el Estadio Azteca de todos los clubes enfrentados a la América. ¿Cuántos partidos? Para que veas cuántos juegos gana Chivas en el Azteca, eh. Para que nos demos cuenta, para que no digamos ay, es que es más fácil que Tigres le gane a la América en el Azteca. Ay, qué poderoso Monterrey. No mames. El equipo que más le gana a la América se llama Chivas. Y cuéntenla como quieran, no pasa nada, pero es la realidad. Se va a jugar el Clásico, así como lo cuentan los regios, que en México no lo contamos tanto, pero se va a jugar el 244. ¿Tú crees que de los 244 ¿cuántos te gustan que han sido en el Estadio Azteca? ¿No? De hecho, de los últimos, para tus datos grandiosos, maravillosos, extraordinarios y súper apegados a Carmelita Salinas de los últimos 10 partidos, porque estamos hablando de estadísticas a las estadísticas reales, de los últimos 10 partidos en la América han ganado 4 partidos, han empatado 2 veces, han ganado 2 veces Chivas y han empatado 4 veces. O sea, ¿qué me hablas? Revísalo. Ahí está, 10 partidos en los últimos, 4 triunfos de la América, 2 triunfos del Guadalajara, 4 empates. Entonces, es obvio. Ah, no, claro, claro. Y a ver, aquí les va una exclusiva, pon música exclusiva, David. La gran exclusiva de Reacción en Cadena. El América tiene un récord negativo contra Lobos Guadal. jugaron 2 veces en la Azteca y una vez la empataron. No mames, Enrique. Hace el ejercicio. No mames, no mames. Hace el ejercicio. Te puedes pitorrar todo lo que quieras, pero hace el ejercicio en serio. Desde que Santos está en primera división. ¿Cuántos años tiene Santos en primera división? Tienes más años tú que Santos en primera división. No, debes tener lo mismo, yo nací en el 85. Santos está desde el 83. Entonces, a ver, desde el 83. Otra vez, otra vez, vamos a hablar de al fútbol, Arispe nació con Messi y con Cristiano Ronaldo. Por Dios, al fútbol nació hace muchos años y son 244 partidos que se han jugado del Clásico Nacional. Bueno, se van a jugar 244 con el del sábado. Es una gran diferencia y es una gran distinción entre la rivalidad de Santos América que Chivas América. Y si no, pregúntale, Arispe, que ha vivido en una tierra donde se han peleado toda su eternidad por los rayados y por los tigres y que cuentan cada gol y cada minuto y cada triunfo y cuántos ha ganado los tigres en el estadio de los rayados y cuántos ha ganado los rayados en el estadio de los tigres. Y te darás cuenta que esto es muy similar. ¿Y cuántas veces ha ganado en el volcán San Luis? Pues no, obviamente ha ganado mucho menos veces. Hay que poner las cosas como estructura. Por Dios. Yo lo que no entiendo es que entonces te caló No, que voy a calar, o sea, me da risa. Me da risa que... El Guadalajara es el equipo que más partidos le ha ganado en usted en la Azteca de América. ¿Te caga eso? ¿Te cala? Porque te vas a creer que a la final del siglo la ganaron ustedes. ¿Y cuál es el equipo? Vas a creer que a ti te da igual el fútbol pasional y que te vale madres el partido. ¿Y cuál es? Y que todo lo va por Televisa. ¿Cuántas veces? Y que entonces ya que chinga su madre el partido. ¡No! ¿Cuántas veces ha ganado el América que en el Jalisco y en el Acron? ¿Es el equipo que más le ha ganado a Chivas en Guadalajara? Sí. Y no estamos pedereando las estupideces. Por una tendencia que te lo estoy... Ah, ahí sí hay una tendencia. A ver si hay una tendencia. Por eso... Ah, pero cuando hay una tendencia acá... A ver, Enrique, es por cuestión de numérica. Es cuestión de muchos partidos. No, y entonces, ¿por qué dices? Es más fácil que Sontos, de Gómez, de la Azteca, de Chivas. ¡No mames! Es más... ¡No mames! Y vea, si tienes los datos y ahí debes de tener como Ricardo Salazar seguramente en tu computadora todos los datos. Dime cuántas veces han jugado América y Cruz Sula en el Estadio Azteca y cuántas veces le ha ganado Cruz Sula de América. Los dos son locales de ahí, ¿no? Pero está bien, vamos a ver. Sí, pero de local, administrativamente de local. Por eso, es lo mismo, Enrique. Es que sí, lo vas a poner... Resulta que vamos a hablar de estadísticas... Está bien. El Guadalajara lleva una buena racha, sí, el América lleva una mucho mejor racha, también. ¿Pillaste la racha de Santos? No, 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 es que en verdad eres increíble. No, tú y... ¡Pillaste la racha de Santos! Lo que pasa es que tú minimizas. Y el fantasma de Loco Valdés. A ver, Santos perdió con Tigres, ya sé cuánto, fue por ahí de agosto, y después ganó cuatro partidos seguidos, ¿eh? Y después perdió con Pachuco, y después empató con Querétaro de último minuto. empató con Querétaro, güey, con Querétaro, Nita. Sí, también Chivas. Qué resultadazo. Y también Chivas empató con Querétaro, ¿eh? Querétaro le metió tres a Querétaro. Oye, también empató Chivas con Querétaro. No mames, ¿qué pasó, güey? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó? El sábado, ¿verdad? Sí, ¿te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? ¿O no te acuerdas que también empataron con Querétaro? Al final, al 98. No, anda cabrón Santos, güey. A ver, ¿te acuerdas cuánto quedaron Santos, digo, Querétaro, Chivas, o no? Empataron, 2-2. No, empató el superpoderoso Guadalajara con el Querétaro. Completa la historia, completa la historia. Chivas tiene solo dos derrotas en la temporada, ¿eh? América 3. Señoras y señores, estamos de regreso. sacaba la gira 2012, 2012, me fui 10 años atrás, 2022 de la selección mexicana, ya la próxima semana estaremos en California para lo que ha dado a conocer hoy el Tata Martino y donde habrá mucho ambiente festivo por parte de su, están haciendo día de prensa, días de aficionados, Oye, Gerardo, lo que pasa es que se enojaron demasiado ya varios clientes con todo lo que está pasando con Tata y una, y uno de los principales que están enojados es la gente de Zoom. Entonces, lo que pidieron para, para ya tener realmente un buen antecedente de cara al Mundial, por eso hacen lo del martes de la próxima semana. O sea, algo inédito en esta preparación. Va a haber zonas mixas, bueno, más que zonas mixas en los partidos va a haber día de medios. ¿Por qué se enojó Zoom? Porque, de plan, los jugadores han agarrado el control de, aunque han hecho eventos que no han pedido conferencias, por ejemplo, para la organización del previo, a veces piden a ciertos futbolistas o todo y les vale más eso a los jugadores. A la mera hora tienen que decir, pues va él, va él, que lo deciden entre la selección que cuando ellos y cuando ellos piden a alguien, un Raúl Jiménez, un Guillermo Ochoa, todos ellos terminan diciendo a quién manda y últimamente han hecho esa. Van rotando y van aminorando y mandan que sea un Alexis Vega cuando a lo mejor no es el que va a dar mejores contenidos. No, de acuerdo, pero sí, lo que es un poco ilógico y eso, yo no sé si es un tema de Zoom también, ¿por qué no se permite en las zonas mixtas? Porque si no la permitiera nada más la selección mexicana, entenderías, pero también el rival, ¿eh? Entonces yo no sé si Zoom esté enojado, más bien, yo creo que Zoom lo que hicieron del evento de Intocable en Dallas hace poco tiempo, fue una parte de convivencia con los aficionados, donde fueron los futbolistas, donde el Tata Martino le caló muy fuerte que los sacaran de la concentración para llevarlos a ese lugar, no hubo, obviamente, más que una muy buena respuesta por parte de la gente del Zoom, de la misma gente de Zoom, la gente de la Comisión Atlética de Texas, etcétera, estuvieron, estuvo haciendo como muy evidente que todo había sido bien, ¿no? No sé, ahora, la gente de Zoom dice que por protocolo COVID no hacen las conferencias de las zonas mixtas y abren a un día de medios, si abrían el día de medios, tendrían que abrirlo a la zona mixta en el Rose Bowl el domingo, el sábado, y en el estadio de los 49 el martes, ¿no? A lo mejor ya, por fin, pero lo que es una realidad es que se da un muy buen paso ya para este equipo previo al Mundial. Sí, 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 y además lo van a pasar por Zoom como decían, ¿no? También para que la gente que no esté acreditada o que no vaya pueda entrar, ¿no? En fin, ahí está una gira importante, es una gira importante aunque ya los 26 están hablados, ya saben perfectamente quiénes son y quiénes van a ir a la Copa del Mundo, no habrá ningún tipo de sorpresa ni de lío, ahí están y donde pues México pues se va a la atención no nada más de México sino de todos los países la última fecha FIFA antes de la Copa del Mundo y es donde van a empezar a aprovechar muchos para jugar los últimos partidos obviamente de preparación aunque algunos lo harán como México en Girona lo harán en sus lugares de concentración previo, ¿no? No tantos días, ¿no? Porque la mayoría de los europeos van a acabar prácticamente y tendrán que ir a descansar, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues ahí está. Vamos con Abraham Guerrero, te está esperando que lo mandes ansiosamente. ¿Dónde está Abraham? En su casa, pero quiere hablar de la selección mexicana. Es una cosa que quiera y otra cosa que pueda. No, Abraham Guerrero es uno de los periodistas más preparados de este país y de Estados Unidos. Ah, pues entonces vamos con Abraham Guerrero. Gracias, señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya está lista la convocatoria de parte de Gerardo Martino para los partidos amistosos contra Perú y contra Colombia en esta gira por California que harán primero en Pasadena, en el Rose Bowl y después en Santa Clara como estos dos últimos partidos antes de saber ya la lista final para Qatar 2022. esta convocatoria es de 31 elementos, no aparecen algunos como Pizarro, como Lara que había estado en los últimos llamados, como Córdoba, aunque Córdoba pese a que ha resurgido con los Tigres quizá ya no le alcance para el Mundial, pero tampoco está Carlos Acevedo quien había tenido constancia con Gerardo Martino en los últimos meses. regresa Cota, Cota que no ha sido, no ha tenido el mejor torneo con el León y de alguna manera ustedes lo decían hace unos momentos, no hay mayores sorpresas pero sí llama la atención lo del portero, aunque bueno, lo del portero es Cota o Acevedo, ya también lo habíamos platicado, Ochoa es el 1, entonces ahí no hay tanto lío. Esperando también por supuesto y reservándole su lugar a Jesús Manuel Corona que se sigue recuperando así como se lo ha reservado a Funes Mori quien ya está entrenando con el Monterrey que está en esta lista y que seguramente estará concentrado con el resto de la selección mexicana. Ya también lo hemos dicho, tiene que entregar la Federación Mexicana de Fútbol, Gerardo Martino, una lista de más de 50 futbolistas el próximo 21 de octubre y ya la definitiva el 26 de 26 futbolistas el 14 de noviembre. Esos futbolistas son los que ya irán a Qatar 2022, de hecho cuando se entregue la lista ya algunos estarán incluso viajando para concentrarse con el equipo del Tata, en fin, ahí está la convocatoria de estos elementos ya lo estuvimos viendo en pantalla, no está Acevedo, no está Lara, no está Córdoba, no está Pizarro y ha regresado por ejemplo Funes Mori, normal, se esperaba que regresara el delantero del Monterrey. La selección nacional mexicana regresará a California, sí, regresará a Los Ángeles, sí, para uno de sus dos partidos amistosos de la siguiente fecha FIFA, en la cual Gerardo Martino buscará, por supuesto, ya tener una idea mucho más detallada de lo que puede ser su equipo para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y para todos aquellos que quieran ir a este partido y que además busquen comodidad y pasar una estancia confortable y sobre todo muy agradable en una de las ciudades más importantes del mundo como lo es Los Ángeles, hay una gran opción que seguro les va a interesar. Renaissance Los Ángeles Airport Hotel tiene para ti las comodidades que estás buscando, al igual que tiene todo para que tu familia logre pasar un tiempo más que valioso en este lugar. Renaissance Los Ángeles Airport Hotel te ofrece una gran variedad de servicios, de estancias y el plus de estar lo más cerca que se puede del aeropuerto de Los Ángeles. La verdad es que no tenemos ninguna duda, es más, no debería de haber más opciones. Renaissance Los Ángeles Airport Hotel es el lugar que a partir de ahora te acomoda para tu visita a Los Ángeles, ya sea para venir al partido de la selección nacional mexicana o para cualquier otra actividad que desees, este es el lugar en donde te debes hospedar. Ya empezó el partido, ¿cómo van? Chivas 1-0 Ojalá que están revisando el gol, ojalá no lo vayan a anular. Yo no lo he estado viviendo, la verdad. No tengo muy lejos, muy lejos. Oye, de todas maneras, éntrale, mi querido Loco Valdez. Tala, Miguel, a mí no... ¿Qué le vamos a apostar? Loco Valdez. Yo no apuesto, ¿eh? ¿Nunca apuestas, Gerardo? Pues en los lugares que tengo que apostar, no con Gilgueros, ¿no? ¿Qué le pone Miguel? ¿Una comidita o qué? Va, cuenta total. Fernando Ortiz arrancó su interinato contra las Chivas, ¿eh? Ese 0-0 les terminó dando oxígeno. Guadalajara de Mercedes Michel Año tuvo la oportunidad de... No, Fernando Ortiz arrancó, arrancó el interinato ante la pandilla del Cerro de la Silla en el Baby Roy, ganó 2-1, iba ganando América y le dio la vuelta a Monterrey. Bueno, y cierto, y el siguiente fin de semana fue Clásico, Naciones Unidas. 0-0. Pero bien... Después de esa corrección muy oportuna, porque siempre sale... Bueno, fue el segundo juego, fue el segundo juego. Ah, pues esperaba por el 500, entonces, no, pues no perdió la racha, pues nada más fue hasta el 9, güey. Oye, yo no le voy a nadie en este país, pero yo creo que el sábado gana la América y... Ah, tú le vas a los tigres, tú le vas a los tigres. No, no, el juego de tigres que es de tu América, pero bueno. Tú le vas a los tigres, me lo dijo Willy González y a los sultanes de... No, no, porque ahí bebes gratis ahí con Willy González. Willy González miente, yo no le voy a ningún equipo en este país. ¿Cómo van los sultanes, eh? Por cierto. Sultanes empezó, empezó ahorita a 7 y media. ¿Puedes por la serie cómo va? Va 1-1-1. Ojalá ganen los sultanes, porque ya los diablos robos del México ya los eliminaron, afortunadamente, para el beneplácito de la gente decente. Hablando de béisbol, Gerardo, esta es la cuarta final en la historia entre leones de Yucatán y los sultanes. Ha ganado dos leones de Yucatán, incluida la última vez que se enfrentaron apenas hace 5 años y los sultanes, una edición. Creo que los... No había escuchado, no había escuchado ese nombre, los diablos robos del México y se oye bien. Se oye bien, se oye bien. Oye, y este... ¿Nunca había jugado Willy contra los leones de Yucatán en la final o sí? Sí. ¿Sí? ¿La ganó? No, la ganaron los leones de Yucatán. Entonces vamos por los leones, vamos por los leones. Y es ahí donde el cocho que venden en el Parque Sultán se lo endosaron, al Juan Willy. Pero bueno. Oye, y yo sé que no estamos hablando de esto, pero ya para despedirnos estamos en unos días... Yo estoy enamorado del Big Gold de las grandes ligas y estamos a nada de que Albert Pugols meta su home run, conecte su home run 700 y pues para como son los gringos va a haber mucha fiesta y todo eso. Cualquier día, en cualquier día anota el 700. Ah, pues hay que estar pendientes también. Bueno, gracias, pásenla bien. ¡Gracias!